Hola que tal amigos, nos encontramos aquí con Edwin Rubio, Edwin un éxito total de 2Crew Así es Ernesto, muchas gracias por venir como siempre a darnos la atención Gracias a Dios estamos bien agradecidos porque tuvimos una respuesta increíble con este primer evento urbano Excelente y con varios patrocinadores, bueno que se unieron a tu causa como las que has hecho a lo largo de varios años Pero ahora con este primer evento de HipCop Así es, tenemos como patrocinadores oficiales lo que es Bulldog Company, la máquina sonido de Javier Alaniz Tenemos también como los Hot Shots Dealers y tenemos patrocinador oficial también como Hoy Coahuila Excelente Edwin y con una participación bastante nutrida en todo lo que fueron las categorías que estuvieron llevándose a cabo dentro de aquí del Sound Park Así es, fueron diferentes categorías de baile que estuvieron ahorita aquí con nosotros Estuvieron diferentes academias también que estuvieron presentando lo mejor de cada uno de ellos Pero más que nada era una exhibición para todo el público Tuvimos grandes presentaciones como Zona Desértica, tuvimos cantantes también aquí invitados Estuvo increíble, fue un domingo familiar realmente increíble y muy muy sabroso El primero de muchos que vienen El primero de muchos que vienen primeramente Dios, más adelante vamos a estar haciendo este proyecto más grande aún de lo que ya lo tenemos Y pues bien agradecidos con la gente porque realmente tenemos una respuesta increíble de verdad A veces nos sorprendemos tanto de la respuesta de la gente Y aparte bueno precisamente la gente estaba bien prendida con esto de las retas del HipHop Así es, fueron las primeras batallas de All Star que estuvieron aquí con nosotros Las primeras batallas que el ganador se quedó en Piedras Negras Que fue doble O, que desde ya desde Piedras Negras se quedó con el primer lugar Va a seguir esto creciendo, si bien amigos que nos ven es la primera edición Pero al momento en que digo, lo pienso por el ganador que es de Piedras Negras Pues se va a seguir corriendo la noticia de que esta fue la primera edición Y vienen muchas más, sobre todo organizados por Edwin Rubio Edwin, un saludo a toda la gente sobre todo para que sigan asistiendo a estos eventos Que aparte fue gratuito Así es Ernesto, fue totalmente gratis Literalmente aquí no se cobró ni un 5 La gente venía, participaba, la gente venía, compraba su bebida La gente venía, se compraba su Hawk 2 Todo estuvo increíble Los invitamos a que vengan, los invitamos a que por favor lo pongan en redes sociales A que lo distribuyan más en redes sociales Para que más gente se entere de esto y así poder seguir creciendo esta comunidad de que es el Hip Hop Finalizo con lo siguiente, vimos la participación de Loreta Una chica que también estuvo en lo que fueron las batallas de Hip Hop Pero lo quiero resaltar porque, digo, nosotros como padres de familia Y malos que estamos ya algo chapeados a la antigua Pensamos que esto es para puros caballeros Entonces ver a las chicas también en el escenario y desempeñándose En lo que es la cultura de Hip Hop a través del baile como Loreta Pues también es digno de mencionarlo a la gente Porque es inclusivo en todos los aspectos este evento Así es, Loreta tiene, alumna mía, tiene aproximadamente 6 años Ella está en mi estudio ya hace 6 años Este, la verdad, yo soy una persona muy orgullosa por parte de ella Porque siempre la he visto crecer, de verdad Sus papás, el apoyo que le dan, ese es increíble De hecho es muy bonito tener ese tipo de actividad Porque ella pues es alumna, es alumna ahorita de secundaria Entonces, realmente te ves tú cuando le estás haciendo un bien Este tipo de actividades, del baile, de disfrutar, de crecer, de hacer Y de verdad sí, estamos muy contentos Porque ella fue la primera vez que participó en unas batallas también Le fue increíble Este, y estoy demasiado orgulloso de ella Y aquí no paramos, vamos por más y verla crecer aún más todavía Y viene como un ejemplo para demás chicas que quieran hacer Lo que ella hizo este día en el escenario Claro que sí, vamos a estar abiertos a todo Y pues seguir creciendo en todo esto Que realmente estamos bien contentos por la respuesta de todos Tanto como bailarines, como de las personas que estuvieron presentes Y de los organizadores también Que en este caso me enfoqué al 100% Lo hice yo todo, pero estoy bien agradecido con todo el mundo De verdad por el apoyo que me dan Excelente, algo que gustes agregar Pues Ernesto, ¿qué te puedo decir? Agradecido contigo siempre de apoyarme De estar siempre al pie del cañón Y pues esperemos que más adelante crezca esto Y aún se ponga mejor de lo que ya está Excelente, gracias Edwin Ernesto, a ti te agradezco y Dios los bendiga a todos Muy bien, bueno pues ya lo escuchó usted Edwin Rubio en este primer evento de Tu Crew Aquí en el Soundgarden Donde vienen muchos más Así es que pongas atención Porque en las redes sociales de Edwin También van a estar apareciendo Las próximas informaciones de los próximos eventos Ernesto Cifuentes, soy Coahuila David Arellano en las cámaras